Visítanos en la calle 12 de Julio, número 136, frente a la veterinaria de Mabel, o llámanos a los teléfonos 809-261-3383 y 829-380-3057, Salón Digna, Alta Peluquería. Iniciamos inmediatamente con nuestra primera noticia de la semana. Las influencers de IAC temen por sus vidas tras asesinatos. A mí también me han amenazado, me han dicho que soy la próxima, denunció Llorosa, la modelo y presentadora y de aquí, Shima Kwasin, en un video que difundió en redes sociales. La que fuera mi ciudad en 2015 tiene motivos para estar preocupada, ya que la semana pasada unos desconocidos mataron a tiros a otros 2.8 millones de seguidores en Instagram. Se piensa que los atacantes pueden ser extremistas religiosos. No temo a quienes rechazan la existencia de Dios. Quienes me asustan son quienes asesinan usando la fe para probar la existencia de Dios, escribió Shima, consciente del peligro que cobre. Un verdadero problema, señores, tienen estas jóvenes influencers. En otras noticias, las cirugías digital, la segunda identidad de los jóvenes en el internet. Según expertos, la web facilita el desarrollo de una identidad fuera de línea y otra en línea. Para Carl Pickard, psicólogo estadounidense, en su último libro, que se titula Quien se robó a mi hijo, la penetración de la tecnología en nuestras vidas, se ha dado paso a una generación construida con la base en el yo online y el yo offline. Hay un mundo virtual de experiencia inimaginable vasto para explorar y hay un conjunto diferente de reglas para jugar, dice. Según Pickard, las personas se sienten más desinhibidas en su expresión online que en la offline. A pesar de que no hay evidencia científica que demuestre que el internet puede alterar la personalidad de los usuarios, los expertos coinciden que la imagen común en la realidad se elabora menos y se prepara con menos cuidado que la imagen publicada de sí mismos online. La presencia virtual sería más cercana a la ideal, una imagen sesgada hacia la forma en que uno desea ser percibido por los demás. Ya lo saben señores, antes nos decían, ustedes no deben poner toda su información en internet, traten de disfrazarse para que no les roben, para que no lo atajen y para que no lo encuentren. Hoy en día la gente se trata de crear una vida completamente diferente en internet para mostrarse al mundo. Estas han sido las tendencias de redes sociales de esta semana. Estuvo con ustedes y las reyes, continúen con el programa.